Ella es nuestra Miss Mermite Internacional 2019, mejor dicho, nuestra sirena mundial que representó y ganó a todo el mundo a Perú. ¡Vamos! ¡Los aplausos para ella! ¡Vamos, Anelia! Ella viene acompañada con los chicos del 7-9 de octubre, porque este año nos ha dejado pasarela inclusiva, que los chicos han participado y qué mejor que ella les ha traído de la mano. ¡Buenas noches, Iquitos! ¡Qué alegría! Es un verdadero amor estar compartiendo esta noche con ustedes. ¡Buenas noches, Iquitos! ¿Qué tenemos que hacer del medio ambiente? ¿Por qué es importante? Nos informamos cuáles son los problemas de nuestra región, de nuestra ciudad y qué podemos hacer para aportar nuestro granito de arena. Siguiente, ¿qué más podemos hacer? A ver, si está conseguido Soscribimos el uso del plástico Por materiales que sean más eco-amigables Sobre todo, sobre todo Los plásticos de un solo uso Después que los animo a los que involucran en actividades Con empresas o con organismos O con instituciones gubernamentales Quien sea que esté luchando para cuidar nuestro medio ambiente Y involucrarse junto a ellos Y por último, compartimos la información Toda la información que tengamos Todo buen consejo en pro del cuidado de nuestro medio ambiente Que es nuestra casa, el lugar donde vivimos De donde sacamos toda nuestra comida Todos nuestros recursos Lo compartimos y lo pasamos a los niños A vecinos, a los amigos Porque el cuidado ambiental Es responsabilidad ¡Estoy listo! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!